¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al partido de hoy! ¡Argentina! ¡Aquí están ambos equipos preparados! 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 ¡Gracias! 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 Gol de Portugal convertido en el minuto 9 número 10 ¡Gracias! 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 Gol de Portugal, convertido en el minuto 16, número 7. ¡Gracias! 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 Se van a jugar dos minutos de compensación. ¡Gracias! 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 Los jugadores están entrando al campo de juego! ¡Gracias! 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 La cantidad de espectadores de este partido fue de 72.306. ¡Gracias! 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 ¡Se va a realizar un cambio! ¡Gracias! 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 ¡Número siete! ¡Gracias! 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 ...Y desde arriba del novia. ¡Gracias! Se van a jugar dos minutos de compensación. ¡Gracias!